Pues no les ayuda tanto la tabla de posiciones, ¿cómo te vas después de este partido y cómo estar anímicamente después de la jugada del igual anulado? Gracias. Sí, rescatamos un punto, pero nos llevamos más que un punto. El equipo fue dictador, el equipo fue mejor en todos los minutos desde que se inició. Anímicamente eso nos da poncho. Sobre el arbitraje no voy a hablar absolutamente nada, creo que queda en evidencia nuestro buen juego, queda en evidencia que fuimos inferiores, no nos sabe bien por supuesto, pero el equipo ha respondido a lo que queremos. Si bien en la tabla no hemos avanzado, el camino está marcado. Tendremos que reducir los errores, tendremos que seguir sobre esta línea, tendremos que doblegar este esfuerzo para cobrar el cheque. Hoy lo hemos tramitado, pero no lo hemos cobrado. De nada. Profesor, hoy recatamos un punto, hicieron un gran planeamiento, se mostraron una buena dinámica durante todo el partido, pero ¿qué considera que nos faltó para llamarse los dos puntos esta tarde? Gracias. ¿Qué creo que nos faltó? Crear un poco más de acciones con claridad, a la cohesiva, creo que ahí hubiera dictado más el partido, meter ciertas jugadas en la época fíjense. Nos faltó cobrar el cheque, creo que en el trámite del partido se tuvo que haber finalizado con goles, esto se hagan con goles. Gracias. De nada. Siguiente pregunta. Por acá, profe. Un escuadrario que sufrió también cae en los últimos minutos con ese gol, las ocho días también pierden de último minuto en el encuentro. ¿Qué le hace falta a su escuadra para no sufrirte a tu ya en la parte final? Y quiero un poco de tu visión. Yo creo que los que sufrieron fue al Cruz Azul, yo vi más sufriendo al Cruz Azul que sufriendo a nosotros. Es cierto que hubo un momento en el juego que después que me metí a mal, de hecho, hubo un poste, luego le hago a la siguiente jugada, pero creo que después de eso el equipo ha respondido con personalidad y ha manejado bien en el momento. Pero yo vi sufriendo más a... Si te pones a ver el partido pasado, el partido pasado sufrimos, sufrimos mucho. Este, yo no creo que nosotros hayamos sido los que sufrieron. Bueno, bueno, bueno. Pasamos a las técnicas de los últimos. Solo... Oscar Luis, por favor. Sí. Cuando juega uno a Villar le tiene que poner pisa al taco. Creo que hay que ponerle pisa, creo que hay que seguir por ese camino. Son puntos finos los que nos hacen falta. Eso es lo que lo que tal vez tendríamos que ajustar si subimos dominadores. Repito, habrá que cobrar el chico. Última pregunta. Samuel Reyes, leves a su cuerpo, por favor. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes. Samuel Reyes, leves a su cuerpo. Profesor, antes de una consulta de usted, es tratar de una insinrección de estas fortalezas en el equipo. Claramente, ¿cuál será el trabajo? ¿Cuál será el trabajo? ¿Cuál será el trabajo? Pues la fortaleza principal tiene que ser la unión que tenemos que tener, trabajar en grupo, llevar a cabo la idea futbolística. Eso es lo que creo que serían nuestras fortalezas. Bien, tenemos agresivas. En la presión, recuperamos muchos valores. Al contrario, no recuerdo, creo que tuvieron dos tiros, que fueron los cinco minutos. No sé, ahí la estadística. Ayudará más. Esta sensación ha confirmado lo que creo. ¿Y qué tenemos que mantener? Y hay que sumar. Hay que mantener la personalidad que tuvo el equipo el día de hoy. Y hay que sumar ciertos momentos en la sesión. Hay que ser constantes. Ha sido para mí una tragedia lo de hoy, pero hay vida después de una tragedia. Habrá que repetir, habrá que rescatar muchas cosas en positivo en la sesión. Sí. Bueno, este, creo que este fue el primer prueba de Fieri González, desde el 9 de julio de 2012. Y bueno, ahí quiero preguntarte, este, ¿por qué salió el titular el día de hoy y cuál considera su desempeño? Pues, ¿por qué salió? Porque al igual que todas las Ecuadoras se matan en el día a día, porque es una Ecuador que tiene una personalidad que desde atrás, no tenía yo el dato, se sé que fue la mecha uno en el último partido, pero la personalidad, lo que inyecta desde atrás, me parece que le suma bastante intensidad al equipo. Maneja bien los tiempos, su desempeño, pues, creo que fue, en general, destacado, bueno. El tema de la jugada, pues es un accidente, y hay accidentes que pasan, y no nada más entre ellas, somos un equipo donde podemos tener ese accidente, ¿no? Al final, es parte de, no es parte de, y vamos a estar, justamente, trabajando de las mismas maneras, que ella imprimió mucha personalidad. Muchas gracias. ¿Quién, no? Gracias, gracias. Es cualquier cosa, si no, me lo voy a llevar y voy a dar voto. Sí, gracias. Gracias.